16 años hace poco y una de las observaciones que ha hecho Defensa Civil y creo que la mayoría es las condiciones de las iglesias. La controversia se dirá en que se debe restaurar o demoler. Me dijeron que eso está en manos de usted. ¿Cómo va? Lo correcto, por supuesto, es restaurar. Es complicado, ha llevado muchos años. Durante muchos años yo diría que ha habido muy poca energía puesta en el tema. Ahora los dos principales casos que tenemos en la ciudad de Ica están en clara vía de solución. Por un lado la catedral que ha sido estudiada durante muchos años para la institución más importante, especializada del mundo, porque es una catedral muy valiosa, no podemos de ninguna manera perderla. La Fundación Getty, el Instituto Getty de Estados Unidos, que es el órgano especializado de mayor nivel en el mundo, en estos temas ha traído durante varios años expertos. Por ejemplo, el famoso doctorado de Portugal de la Universidad de Niño, que son los más grandes expertos del mundo, ha traído expertos españoles, alemanes, italianos, norteamericanos, chinos. Entonces ellos concluyen en que no se debe demorar. A estudiar la catedral, han hecho el expediente técnico para su restauración. El expediente técnico en este momento ya ha sido materia hace algún tiempo de un convenio con el gobierno regional y actualmente el gobernador está asumiendolo íntegramente. Y va a ser un expediente por obras por impuestos. El gobernador ha decidido con gran capacidad, demostrando una sensibilidad muy importante, hacerlo con sus propios recursos. Es una obra de inversión directa del gobierno regional que debe estar iniciando muy poco. Todo eso es importante, señor Matorre. El problema es que el tiempo que transcurre es un peligro latente. ¿Cómo hacer para que esto tenga la celeridad del caso? Esperemos. Bueno, en este momento tienen que hacer el anteproyecto de acuerdo a la normativa. Getty ha hecho el proyecto técnicamente, pero la adecuación a la normativa peruana... ¿El proyecto definitivo falta? El proyecto definitivo debe estar concluido unos cinco meses para comenzar obras. ¿Y mientras tanto? Mientras tanto, los estudios de Getty nos afirman que la catedral tiene estabilidad suficiente. Se han tomado medidas. Getty, con sus propios recursos y también con los recursos del Obispado, que está dando todo su apoyo notablemente, ha apuntalado los espacios más débiles de la infraestructura actual. Está en la parte de abajo, pero el lado donde está la campana... Están hechos los estudios. Para que vean el nivel de conocimiento que significa la catedral, Getty ha penetrado con tecnología de punta dentro del edificio. Han metido máquinas dentro del edificio que han tomado radiografías tabla por tabla. Todas las maderas, sabemos cuál tiene termitas, cuál tiene... si es que hay alguna computrefacción, cuál es el daño de cada una de las piezas. Y sabemos cómo reemplazar todas debidamente. Ahora, la reconstrucción de este templo va a ser quizás mejorando también como fue el URE. ¿Va a cambiar un poco la estructura de la catedral de Ica? ¿Usted ha podido ver el expediente? La estructura de la catedral de Ica es una de las estructuras más avanzadas como sistema antisísmico aún en nuestros tiempos. Por eso es que Getty lo estudia. Está tan bien hecha que ha resistido mucho más que edificios modernos que se han caído, por un lado. Y por otro lado, la catedral de Ica no sufrió daños irreversibles en el terremoto más fuerte. Los daños han venido de la dejadez del momento. En el 2007, la catedral de Ica tenía una pequeña rajadura en medio. Eso permitía que entren, por ejemplo, las palomas. Las palomas, con sus deposiciones, atraen insectos. Los insectos han comido la madera y la han debilitado. Al siguiente terremoto, terminó de caer. Pero si se hubiera cerrado esa brecha en ese momento, la catedral hubiera estado cerrada un mes, tal vez. Ha sido la dejadez, pero la tecnología de construcción es tan fuerte que resistió el mayor de los terremotos. ¿Qué pasa con la iglesia de San José? La iglesia de San José es materia de un proyecto que se está en este momento avanzando por el municipio. La alcalde ha comprometido la inversión directa en la iglesia de San José. Se van a tomar de manera inmediata, yo supongo que máximo en un mes, las medidas complementarias a la seguridad que se requieren. Y el expediente técnico va a avanzar, es más, en acuerdo con el obispo, la primera titulación que se va a hacer, porque no tiene saneamiento, la primera titulación que se va a hacer va a ser adjudicarla al municipio en propiedad para que pueda hacer la obra directa. En ese trabajo están en este momento las gerencias respectivas del municipio y nos han garantizado también el financiamiento y la obra en sí misma. Es decir, ambas están garantizadas y sobre ambas hemos avanzado en dos años, lo que no se había hecho en 17 anteriores. Muy amable, señor promotorio. Gracias. Gracias.